Compañeros, camaradas, amigos, enemigos de este su servidor Su servidor o servidor, habla bien, cerote Yo le quiero decir es que nos vamos a someter a una operación estrictamente paloma riesgosa O sea, me entiendes, me voy a poner chichi, nalga, no te creas, no es cierto Voy a someterme a una dieta paloma estricta, seria, yuca Como decimos los albaureños, voy a hacerle huevo, adiós Pupusa, taco, hamburguesa, pasta, pizza, arroz, frijoles, tortilla, pollo campero, valió madre Nada, nada, nothing, zero All right, me voy, 30 días, pero en 30 días voy a regresar A seguir de ver que aquí, pues, es que estoy gordo, en los últimos dos años, yo he subido 35 libras Mira, aquí me voy a pasar el machete, aquí, a sacar la manteca y todo, aquí para freír las tortillas No, no es cierto, por favor, no me llamen y no me digan Ay, vas a venir a comer pupusa, ay, vas a venir a comer tamales, ay, vas a venir a comer No, no vamos a comer Vamos a pasar a pura hoja de jocote, de monte, de palo, de hierba, no, no de marihuana, pero de hierba De, 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 de eso, pues, va Vamos a estar fuera, pero, este, lo voy a extrañar, pero les vamos a estar poniendo videos cortos que ustedes nunca han visto Vamos a grabar los 30 días de sacrificio Pero lo vamos a hacer huevos, como dijo el mágico González A mí me da pereza ir a correr Espera, le tengo que hacer huevos, porque esto me queda de otro caballero Mira, 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 ay, 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 ay Mira cómo me veo, mira, mira Ay, 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 ay Me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar No, pero sí, vamos a estar siempre pendientes de todo el desvergue que esté pasando Los quiero, thank you por el apoyo Y si está aquí por el norte, hágale huevos y ande con cuidado, porque, este, si fue un p***o al trono, este, está peligroso Ese maje no anda con paja, entonces hay que andar con cuidadito y, va Ahí estábamos, lo fuimos, ay, ay, ya no quiero empezar a dieta ¿Y por qué no querés empezar a dieta? Ay, que no quiero Sí, pero es por tu salud, imbécil No, no quiero Háganle huevos No ¿Cómo para jamparte el vergue de comida cuatro tiempos por día? Sí, pero, pero, ¿qué pasó? Ah, pues, hombre Ah, ya vamos a estar ahí como cuando se, vamos a hacer, comiendo, así como esas, las cosas Así como, ah, sí o no No, entonces, eh, ah, ni el español, ni el, ni el, ni el argentino me sale Estamos jodidos Loco, ahí estamos, men Que me cuidan Y vamos a estar ahí pendientes